Cuando me dijeron que tenía cáncer, es que era una faena. Mis hijos, todo lo que la enfermedad les iba a suponer a ellos. Y que me explicaron en qué consistía, cuál era el tratamiento, pues me dio un poco más de tranquilidad. Empecé a ver las noticias de un diario deportivo y allí aparecía el Retope de la Llovida. Me agarré a ello como un clavo ardiente. Dije, yo lo voy a superar y cuando lo supere va a ser el motor de mi recuperación. Me animaron mucho el ver que esas mujeres eran capaces de hacer eso. Pues dije, yo como me recupere y esté bien, yo también quiero. Para demostrar a otras mujeres que habiendo pasado por una enfermedad como es el cáncer, hay mucha vida y puedes hacer muchas cosas y lo que te propongas.